Enfrentamiento enemigo en el destiladero azul No, pues se encontró una partida, aunque ya se empezaron Enfrentamiento enemigo en el destiladero azul Casi lo tengo ¡Uy! ¡Uy! Reacción Matón Doble muerte ¡Uy! ¡Uy! ¡Tapé! ¡Uy! 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 ¡Ay, joder! ¡Lo he visto tanto! ¡Mátalo, compañero! ¡Mátalo! 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 ¡A la pelga! ¡A la pelga! ¡A la pelga! ¡Eso no es con vino! ¡A la pelga! ¡A la pelga! ¡Mátalo! 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 ¡Estaba haciendo perfecto a ellos! ¡A este no! ¡Ese sí se lo tocó! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Mátalo! ¡Markelsoria! ¡A la pelga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesino Asesino Ahora si tambien Ambre, el mata plazas Pala, pala, pala Oh, pues si esta potente Granada, cubranse Pala, pala, pala Pala, pala, pala Arriba, arriba Arriba, arriba Joder, arriba Arriba Pala, pala Pala, pala 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 Uy, mira lo voy a matar Misiones que no se están apagados Pala 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 Distracción Me dio uno por la espalda Eh, maté a uno con la granada Al menos No hay, no hay, no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!